Música Los maestros tenemos una formación transformadora. Tenemos una vocación que siempre ha sido de qué transformar y cómo transformarlo. Yo llegué a la Cámara con ambición de dejar huella. Recuerdo, siempre llevo conmigo una frase de mi abuelo, toma posición y deja huella. Ese fue mi reto. Así que dije, yo no quiero ser una diputada por Aguascalientes a la que no se le recuerde por la huella que deja. En el ámbito que tiene que ver con la legislación, impulsé una iniciativa que por fortuna se ha concretado, que es la obligatoriedad del bachillerato. Pero también quise, en materia de gestión, dejarle huella al Estado que me adoptó. Por eso gestioné recursos para que el tecnológico, una institución de educación superior pública que le hacía mucha falta a Aguascalientes, pudiéramos traerlo y ahí está la huella en pabellón de Artea. Cuando impulsé la iniciativa para que el bachillerato tuviera ya la parte de la obligatoriedad del Estado, para con los jóvenes, me adelanté para que pudiésemos hablar de espacios, espacios tangibles ya en ese momento, porque se estaba generando un cuello de botella en el sistema educativo de Aguascalientes en el bachillerato. Gestioné recursos para que se abrieran 10 preparatorias que ahí están y que son la huella de que estamos luchando por los espacios para los jóvenes. También me llevé la preocupación de mis compañeros maestros porque les hace falta un espacio de actualización. El magisterio está ávido de que se le acerquen espacios de actualización permanente porque ellos son el rostro del sistema educativo con alumnos y padres de familia. Por eso hoy puede ver usted en todo el territorio de Aguascalientes lo que se conoce como Centros de Desarrollo Educativo. Fue una gestión de su servidora quien trajo esas posibilidades para que ahí los maestros se actualicen, pero también para que los padres de familia tengan un espacio de diálogo con todos los maestros, los directivos de toda la educación básica. Puedo decirle que uno de los proyectos de esta campaña tiene que ver con generarle al sistema educativo escuelas de tiempo completo y maestros de tiempo completo. Yo traje recursos al estado de Aguascalientes para que fuera aquí una parte del piloteo de ese modelo de escuelas, escuelas de tiempo completo que le resuelvan al país aquella visión apremiante del siglo XX de cubrir las necesidades en todo el territorio, pero que hoy escuelas de medio tiempo y maestros de medio tiempo ya no responden a las exigencias del sistema educativo.